Eh, ¿ya no te acuerdas de mí, Carota? No serás tú... No serás tú, Luis Laje. ¿Y quién voy a ser si no? Puedes creerme, Carota, no es bueno vivir de recuerdos. Mira lo que le pasó al marinero. Desapareció. Nunca más se supo. Anda por ahí un individuo con una galdufa así pequeña. Va de bar en bar haciéndola bailar sobre las mesas y luego pasa el platillo. A veces pienso que es él, que es Marcos Javalones. ¿Qué va, qué va, hombre? Ese voló, el rastro. ¿Cuánto hace de eso? Un monstruo de años. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya ves. ¿Tanto bregar? ¿Y para qué? Teníamos idades. Yo todavía los tengo. Mientras los ricos tengan dinero, yo me dedicaré a quitárselo. Los libertarios de él se flipan, tú. Me da igual. Me da igual que se gasten mi dinero en porros. Bueno. Nada, es que tengo que volver al trabajo. Pásate por allí si tienes tiempo. Yo, ya sabes, estoy aquí todas las tardes. Carota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carota. Luis. Dime, ¿tú hiciste decir de la rubianca aquello de que se iba al cine en las últimas filas? Mira con qué me sales ahora, Gamarús. A tus años y todavía con eso en la calabaza. ¿Qué quieres? Se decían tantas cosas. Anda, anda. Adiós. Salud. ¡Taxi! Hasta pronto, Luis. ¡Taxi! 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 ¡Taxi!